Al 90% de avance registra la obra del Museo de Sitio que se construye a las faldas de la pirámide del Pueblito en el municipio de Corregidora, acción que deberá estar concluida el 7 de diciembre próximo y que incrementará la afluencia de visitantes en más de un 30%, informó el presidente municipal Mauricio Curi González. Durante el recorrido, el alcalde destacó la importancia de esta obra para los habitantes de Corregidora, la cual refirió tiene una inversión tripartita cercana a los 17 millones de pesos a través del Programa de Desarrollo Regional Turístico, Sustentable y Pueblos Mágicos Proda México 2017 y beneficiará a 180.073 ciudadanos. Yo he agradecido con el INAH porque esto por fin ya es una realidad, el tener un museo del sitio digno para esta zona prehispánica tan importante como es la pirámide aquí del Pueblito. Y esta es una inversión tripartita donde son 15 millones de pesos, estamos con 17 millones de pesos, son una tercera parte de la federación, una tercera parte del Estado y una tercera parte del municipio. Es una de las ofertas de campaña que hice hace poco más de dos años y el día de hoy pues ya casi se ve una realidad y aquí muy agradecido aquí con la delegada. El 7 de diciembre tiene que estar hecho ya el tema de la obra civil y después vendrá el tema de la museografía. Por su parte, la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa María Estela Reyes García, adelantó que el museo de sitio dispone de espacios que se adaptan de manera amable a la forma y contexto del lugar, ofreciendo áreas de interés para los visitantes a través de exposiciones integradas por piezas arqueológicas provenientes de la zona que enmarca la pirámide del Pueblito. Dijo que entre otras características contará con plaza de acceso, circulaciones exteriores, cuatro salas de exposición, museografía, área administrativa, jardín etno, botánico, área de servicios, patio de maniobras y módulo de sanitario. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.